Ese beso que nunca recibí se me clava al rojo en mi voz Me echo de menos mas no me conocí, hay abrigos que nunca dan calor Y mi pluma hoy desangra gota a gota sobre un folio una canción Escupiendo cada palabra que guarde escondida de tu mirada No tengo más versos que gritar a plena voz, los guardo para el funeral Que oficie el día en que entierre mi dolor y descanse en paz Rodeado siempre de tanta gente y tan vacío como un beso sin pasión Se me antoja que ya va siendo urgente dejar en testamento mi aflicción Y me quema en las entrañas mendigar por la calle algo de amor Reprimiendo cada palabra que mantuve en secreto en mi alma No tengo más versos que gritar a plena voz, los guardo para el funeral Que oficie el día en que entierre mi dolor y descanse en paz Rodeado siempre de tu mirada No tengo más versos que gritar a plena voz Los guardo para el funeral Que oficie el día en que entierre mi dolor Y descanse en paz No tengo más versos que gritar a plena voz Los guardo para el funeral Que oficie el día en que entierre mi dolor Y descanse en paz No tengo más versos que gritar a plena voz No tengo más versos que gritar a plena voz No tengo más versos que gritar a plena voz No tengo más versos que gritar a plena voz No tengo más versos que gritar a plena voz No tengo más versos que gritar a plena voz No tengo más versos que gritar a plena voz